La felicidad de un partido de fútbol La historia dictaba que cada avance de los universitarios era temible para los del Veracruz Que no supieron contrarrestar la ofensiva y simplemente aguantaron lo más que pudieron Cuatro goles más, dos de Solari, Barrera y Escoco para la segunda mayor goleada en la historia de los felinos No, no soy tan amplio, por ahí creo que el equipo hizo las cosas muy bien Y pudo marcar la diferencia que en otro partido no lo pudo hacer Muy dolido por la actitud de los jugadores y molesto por el resultado Pero hay que pensar y no hablar en caliente y hablar con los directivos y tomar decisiones Ellos son los que deciden, yo le di la lista de jugadores que se tienen que quedar y se tienen que ir Para muchos aficionados esta fue la revancha que esperaban Como Marco que perdió la cabellera el partido pasado Sabía que íbamos a ganar hoy, la semana pasada perdí mi cabellera con la Cruz Azul Fíjense Puma, quiero mucho a mi equipo Hasta el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, se hizo presente y entonó el Goya con la afición Pues la comunidad está muy contenta con el triunfo Para que el festín sea completo para los Pumas, tienen que ganar esta última jornada 17 contra el Pachuca Su rival del grupo 1 con quien están empatados con 23 unidades En la Ciudad de México, Marisa Lara, y ESPIE